En el vasto mundo del entrenamiento de fuerza y culturismo, existe un debate continuo y apasionado sobre cuántas repeticiones por serie son óptimas para estimular el crecimiento muscular. En cualquier sala llena de entrenadores de fuerza, expertos en condicionamientos físicos y fisiólogos del ejercicio, encontrarás una gama diversa de opiniones sobre este tema, desde repeticiones elevadas hasta repeticiones bajas. Cada enfoque tiene sus defensores apasionados y argumentos convincentes. En este video desentrañaré el misterio de las repeticiones y exploraré cuál es la mejor opción para aquellos que buscan desarrollar músculo de manera efectiva. Repeticiones elevadas Comencemos por abordar el enfoque de repeticiones elevadas, que generalmente implica realizar más de 15 repeticiones por serie. Si bien este enfoque tiene sus méritos, presenta una desventaja significativa. La cantidad de peso que puedes manejar en estas repeticiones suele ser relativamente bajo, lo que no es suficiente para reclutar las fibras musculares de contracción rápida tipo 2. En otras palabras, las fibras tipo 2 son cruciales para el crecimiento muscular y solo responden a cargas pesadas, generalmente al menos el 75% de tu 1RM, que significa el peso máximo que puedes cargar en una sola repetición. Sin embargo, las repeticiones elevadas son valiosas para aumentar la resistencia muscular. Son ideales para deportes que requieren resistencia sostenida en lugar del aumento significativo de la masa muscular. Entonces, viendo esto, si tu objetivo principal es la hipertrofia muscular, es decir, ganar músculo, las repeticiones elevadas pueden no ser la mejor estrategia. Repeticiones bajas En el otro extremo del espectro se encuentran las repeticiones bajas, que implican levantar cargas extremadamente pesadas con un número reducido de repeticiones que a menudo va de 3 a 5. Este enfoque ha resistido la prueba del tiempo y ha sido adoptado por muchos levantadores de pesas y culturistas. Puedes encontrar a personas en tu gimnasio luchando con sentadillas o pres de banca cerca de su 1RM. El entrenamiento con repeticiones bajas es altamente efectivo para desarrollar la fuerza y seguridad. Algunos ejemplos notables como la montaña de Juego de Tronos ilustran los resultados impresionantes que pueden lograrse con este método. Sin embargo, tiene una desventaja importante. No proporciona suficiente tiempo bajo tensión para estimular el crecimiento muscular de manera óptima. Repeticiones moderadas El rango de repeticiones moderadas, que generalmente oscila entre 8 y 12 repeticiones por serie, es donde muchos expertos encuentran un terreno común. ¿Pero por qué este rango es tan crucial? Cuando realiza series en este rango, el cuerpo se ve obligado a recurrir al sistema de energía glucolítica, lo que conduce a la producción de ácido láctico. Si bien el ácido láctico a menudo se asocia erróneamente con el dolor muscular post-entrenamiento, en realidad desempeña un papel vital en la creación de nuevos tejidos musculares. Cuando se acumula ácido láctico en cantidades significativas, se desencadena un aumento en los niveles de hormonas anabólicas en el cuerpo, como la hormona del crecimiento y la testosterona, que son fundamentales para el desarrollo muscular. Además, el entrenamiento con repeticiones moderadas, cuando se combina con un peso desafiante, provoca el bombeo muscular, una sensación de plenitud en los músculos debido a la acumulación de sangre. Investigaciones han demostrado que esta condición fisiológica activa la síntesis de proteínas, lo que impulsa el crecimiento muscular. Ok, César, entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para el desarrollo muscular? Bien, la evidencia sólida sugiere que el entrenamiento en el rango de repeticiones moderadas, es decir, de 8 a 12 repeticiones, es la opción óptima. Este enfoque activa respuestas hormonales favorables, estimula la síntesis de proteínas y proporciona el tiempo necesario bajo tensión para inducir el crecimiento muscular. Sin embargo, para evitar que tu cuerpo se adapte a un régimen particular y alcance un punto de estancamiento, es esencial introducir variedad en tu rutina de entrenamiento. Realizar ciclos de entrenamiento con repeticiones bajas para aumentar la fuerza y utilizar el entrenamiento con repeticiones elevadas para mejorar la resistencia son estrategias efectivas. Y en última instancia, la elección depende de tus objetivos personales, pero si tú metes ganar músculo, el rango de repeticiones moderadas es la clave. Y si necesitas ayuda con tu dieta y macros para ganar masa muscular, simplemente descarga nuestra guía de alimentación en el link en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte.